Otra cosa que dijimos aquí, Manolo, cuando hacemos los análisis, dijimos que no se repitiese lo del año pasado en Ducati. Y se ha repetido. El año pasado Ducati empezó más floja y nadie dijo lo que está diciendo ahora, que es, lo que advertimos aquí hace unas semanas, que Gigi Daliña llegue con los deberes hechos al primer gran premio y no pase lo que pasó el año pasado, que es exactamente lo que está pasando, ¿vale? Que las motos nuevas no están acabadas de ajustar y salen contra los pilotos. Bueno, Wagner ya está diciendo que él no es piloto probador y que él no tiene hasta aquí para estar cuatro meses poniendo la moto a punto. Que por cierto, Manolo, tú lo sabes esto, antiguamente las 500 cuando le daban a Ducati la moto que no iba, automáticamente se la daban al piloto a Crivio o quien sea y Ducati iba con la que iba. Y cuando el otro la mejoraba, entonces se la daban. Pero aquí hacen al revés. Aquí le dan la moto buena para opcionar al primero, al líder, que está cuatro meses poniendo la moto a punto, y al otro, al del satélite, le dan la moto hecha que es llegar y dar gas y ganar como ha ganado Basta Nini. Es que es increíble. Y, bueno, me sorprende que este año todo el mundo diga esto, cuando he pasado pasado mismo y nadie dijo nada. Y todo el mundo cargó contra Miller y contra la Naya. Bueno, porque Ducati siempre ha cuidado mucho a sus equipos satélites porque le pagaron cantidades de dinero. Prama, ¿qué compañía? Pagan cantidades de gentes de dinero. Por lo tanto, tiene que protegerlos y darle un poco de piso para comer. Pero Ducati, la niña, Gigi, no va a permitir que Basta Nini siga ganando, ya lo verás. Porque eso va en contra de su propio trabajo, de su propio proyecto político. No va a permitir. Yo me alegro mucho, me alegro mucho por él porque creo que es un tío muy bueno. Me alegro mucho por su equipo, por la mujer de Fausto, por Fausto, por todo eso. Se lo merecen y de verdad produce alegría que esta gente tenga esta tal. Pero no van a dejarles. No se lo van a permitir. Mira, Manolo, si este año no se parece al año pasado tanto, es porque Bagnaya, y también dijimos esto, que Bagnaya se tenía que convertir un poco en el Lorenzo de que frena al mecánico friki, que lo toca todo. Y Bagnaya, si no hubiese parado a Gigi con la versión 2 del motor 22, porque Bagnaya, bueno, demostró en la carrera que casi tenía el mismo ritmo que Bastianini. Ojo, que Bagnaya, la gente, estamos criticando a Ducati, pero Bagnaya estaba con el ritmo llegando a Bastianini, o sea, llegando a cabeza, o sea que se cayó. Pero tenía ritmo mejor que Martín, o sea que en Bagnaya estoy contento y lo felicito porque ha sabido decirle a Gigi, no, 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 el motor 22.2, el segundo, te lo comes. Yo me quedo con el primero, que es súper importante, que en otra situación, Bagnaya estaría, pues como con Martín, asumiendo las novedades de Gigi. Yo es que me imagino, el primer test con el motor 22.1, Gigi, Peco, va bien el motor, sí, sí, va muy bien, pues otro, ¿sabes? Y trajeron otro, ¿sabes? Entonces, él ha tenido los cojones de coger y decir, no, no, me quedo con el primero, liando al caleado. Y se demostró en carrera que la elección, parece, aparentemente, que la elección de Bagnaya fue la buena y quedándose el primer motor que permitía, pues, salir de la velocidad. Se lo pagará, se lo pagará, se lo pagará, Gigi se lo ha pagado. ¿Tú crees que va a ser? Sí. Si tú le jodes un poco el invento a Gigi, se cabrea y te hace... Sí, es el típico personaje, como hay muchos en el Pado, cuidado, que es yo por mí, para mí, todo para mí, ¿entiendes? Y si gana alguien, algún piloto en su equipo, es por él, no por el piloto. Y Bagnaya creo que ha pillado, creo que ha pillado, igual me equivoco, ¿no? Pero de todas formas, yo, Bagnaya, el año pasado, por ejemplo, Misano, cuando ganó a Omar, que Misano, él se dejó pasar, prácticamente, tío, no lo echó absolutamente nada, ¿vale? Y Bastianini se acabaría de su tercero, que quiere decir que ya apuntaba, ¿vale? Pero olvidamos, aquí, olvidamos a veces, muchas veces, olvidamos, digamos, los grupos de influencia dentro del Pado, la gente de influencia dentro del Pado. Y es evidente que Gigi no se va a dejar pasar por encima. Es el tío más rocoso que he visto en mi vida. Entonces no lo va a permitir, no va a permitir ni que Bastianini siga adelante, ni que Bagnaya se salga con la suya al haberle criticado de alguna forma que lo haya montado otro motor. Entonces, el que entiende el motor, ese es Gigi, no es Bagnaya. Esa es la forma de pensar de Gigi. ¿Me entiendes? No es la forma adecuada, no es la forma correcta, pero es la que es. Manolo, tú fíjate qué imagen, ¿eh? Ves aquí a Enea Bastianini, contento con su victoria, campeón, bueno, primero en el Gran Premio Qatar 2022. El 2021 ganó Martín y la imagen del domingo, bueno, no es culpa suya la caída, pero estaba ya yéndose para atrás y tal. O sea, lo que decía al principio de la moto, Manolo, la moto es que ahora mismo, vamos, lo es todo. Pasamos de ver a un Martín ganador en un año a un Enea Bastianini, bueno, es que es increíble, Manolo. Y por cierto, eso que decías de Gigi, estoy muy de acuerdo, pero una cosa, tú sabes que, bueno, Luis, me he quedado alucinado, ¿eh? Tardotzi, no Gigi, Tardotzi ha pedido disculpas a los pilotos por tantas evoluciones, por darles una moto que no está acabada de ajustar, porque al final lo que ha pasado es que ellos saliendo de curva, con la electrónica o con el motor nuevo no han podido ajustarlo y no podían salir con tanta velocidad de curva y no podían aprovechar el motor, ¿vale? Y lo digo esto porque es muy importante que la gente entienda que hoy en día prevalece el paso por curva a la velocidad punta y luego hablaremos de Yamaha, ¿vale? Que también están con el mantra de la velocidad y vamos a, yo voy a intentar demostrar que no es tanto la velocidad, ¿vale? Entonces, el problema de la Zucati no puede adelantar en la recta a otras motos, ¿por qué? Porque por mucha potencia que tengas, si el pilotaje actual está basado en el paso por curva y en salir muy rápido de curva, entonces la primera mitad de recta no tienes esa chicha, ya que tienes, porque no puedes abrir tanto gas como otras motos que tienen más ajustada la electrónica con el grip. Y es increíble ver como Ducati, con los caballos que tiene, no puede adelantar en la recta a otras motos porque no está ajustado el motor con la electrónica, tío. Me parece una cosa increíble, increíble. Porque puede estar mal programada la centralita, ahí ya está, ahí está el secreto de todas estas motos. Es igual como vaya el motor. Si la centralita, el programa no la deja acelerar en un momento pues como va a dar sus caballos, porque ahí hay un telemétrico, algún ingeniero que lo ha tocado mal y ya está. No tiene más. Es que nunca llegaremos a saber eso, porque como va ahí escondido y el que abre no es el piloto y el que frena no es el piloto, entonces ¿qué vamos a hacer con todo eso? Esta corre menos que la otra, porque a lo mejor resulta que el señor que ha programado, ha programado el cambio, el cambio de relación mucho mejor, para que sea más rápida, que tampoco tiene importancia. El otro día veía una imagen que ponían las velocidades de, y ponían 254, 255, eso no es nada, eso es absolutamente alterado. No sé por qué, la velocidad punta no tiene ninguna importancia, ninguna. A no ser, a no ser, aquel año, aquel año de Ducati, se ponía el rebufo y adelantaba muy rápido. Ese año, no creo que fuera por la velocidad punta, sino por la buena programación de la centralita en las marchas primeras, en las marchas de abajo, las que empujan antes. Tú pones una marcha, tú pones en una marcha, la tercera, por ejemplo, que no te llega, o para la centralita no deja que llegue, cuando cambias, entonces se mata, se muere, o sea, no, eso no tiene nada que ver con el motor, eso tiene que ver con la centralita hoy en día. Bueno, aquí Enrique te pregunta, Bellas, si crees que Gigi le ha puesto la cruz a Bagnaya, y antes que respondas, quiero decir una cosa que, ¿os acordáis cuando aquí en el canal dijimos que Bagnaya con el nuevo motor no estaba contento y en vez de decir que era el motor o la moto, decía que él tenía que adaptar su pilotaje, que la moto era más potente, y dijimos, ojo que está diciendo esto sin renovar todavía, sin renovar. Cuando renueve, a ver qué dice. Pues ha cumplido, porque ha sido renovar y ya decir que el motor 21, 22 no lo quiere, que quiere el 21, o sea, no tuvo valor a renovar diciendo que el motor 22 no valía. Manolo, para que, esta pregunta que te dicen, que te pregunta Ría Bellas, ¿crees que Gigi le ha puesto la cruz? El tío primero firmó y luego dijo, ahora la moto no va. Vale, porque dile a Gigi que la moto no va antes de firmar, pues mira, ponete su gas, ¿sabes? O sea, que yo creo que aquí la clavamos, Manolo, tío. Es cierto, aquí nos llama la atención porque están diciendo que, claro, que la política de Gigi, de Ducati, es la misma que la de H2C, la de Honda. Es evidente que cuanto más fuertes son los equipos, más soberbia tienen, ¿vale? Y menos respetan a lo que es una persona que es la que pilota y que es la que tiene el talento. El talento se nace con el talento. El talento no se aprende en ningún momento de la vida, en ningún sector humano. Tú puedes nacer con unas cualidades inferiores a otra persona, trabajando y estudiando mucho llegas a ciertos niveles que son importantes, pero la genialidad, el talento y la genialidad se nace con ellos. No se puede enseñar a ser un Einstein, no es imposible. Es una cosa que hoy nos quieren inculcar, pero no es verdad. Entonces lo que hay que hacer es aceptar las cosas así. Pero ellos tienen tanta soberbia que nunca querrán aceptar, como le pasa a Honda, que el piloto gana. Nunca creo que lo van a aceptar. Como no lo aceptaron, que ganaran Garner, Lawson, etcétera, 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 etcétera. Si tú miras la historia, la historia de los grandes pilotos que ha tenido Honda y que le han ganado muchos campeonatos, es una historia de desagradecimiento, de desagradecimiento. Para no hablar, para no hablar de nuestro compatriota Cribille, que fue maltratado por la CRC. Maltratado. Porque no le daban los medios que tenía. A pesar de que decían que Duhann copiaba los settings de Alex, eso no era posible porque las motos eran diferentes. Duhann no cambiaba los settings en la carrera. Duhann jamás cambiaba los settings después de poner la moto a punto que es. He dicho muchas veces lo que lo dijo él, ¿eh? No porque yo tenga alguna visión. No, no, no. Lo dijo él. Lo publicó en una entrevista. Pongo la moto a punto en Jerez, que es el mejor circuito del mundo, para poner la moto a punto. Y luego no la toco en todo el año. Si algún circuito, palabras suyas, ¿eh? Si algún circuito está un poco bacheado, toco algo en la precarga y tal y cual, pero no toco nada más. Tiene cinco títulos. Por tanto, si a ellos no escuchan, pues ya me dirás tú. No escuchan a la gente. Hay gente en el paro que cree que dentro del box puede hacer una moto ganadora. Eso es mentira. No existe. Bueno, no existe. ¿Vale? Pero su orgullo está por encima en soberbia. No orgullo. Porque el orgullo es hacer ganar a la persona que tiene talento. Ese es el orgullo que vale la pena. La soberbia es decir, soy yo. Por supuesto que eres tú, como toda la gente, como tal. Pero lo que lo puedes es envidiar o intentar limitar el talento de un piloto. No, no puedes hacerlo. Lo hacen. Antes de pasar a Yamaha, Manolo, última pregunta, última clave de Ducati. Te explico la situación. Gigi Daliña ha traído dos versiones de motor 22. La primera versión se le ha quedado Bagnaya y la segunda se le ha quedado Martín. O sea, Bagnaya ha despreciado o descartado la segunda evolución del motor. Entonces la pregunta es, como lo que dice Rodol Zerbi, ¿puede ser que Gigi deje a Jorge Martín desarrollando el 22? O sea, lo repregunto de otra manera. ¿Tú crees que a Gigi Daliña le interesa más que gane Martín por demostrar que lleva el 22 y fastidiar a Bagnaya porque lleva el 22.1? ¿Sabes? Es muy complicado. Gigi es un tío muy complicado. Aquí uno pregunta, ¿tú crees que se puede echar a Gigi? Porque Ducati va adelante y tal, tal. No se trata de echar o dejar de echar. Se trata que no está en el sitio adecuado. El sitio de Gigi no es un equipo de competición. Puede ser la fábrica, hay que ser. Pero no es un equipo de competición. Es un personaje frío, es un personaje lejano, lejano y es un personaje que se dedica a crear cosas y probar cosas en plena carrera, en plenos entrenamientos oficiales y que ha perjudicado a muchos por hacer virguerías que no tenían ningún sentido. Yo lo explicaba muchas veces. En mi equipo lo hacía, lo hizo, lo hizo. Modificaba cosas de Yantil y yo le llamaba a Yantil. Mira, nos ha montado esto. ¿Cuánto mide? Tanto. Qué barbaridad. Pero rompíamos la bota de reconocimiento. La gente tiene que aprender cuando es más joven a esas cosas. Cuando es más joven. Cuando es más joven a esa edad, no puedes hacer esto porque haces daño a mucha gente y haces daño a los equipos. Entonces, ¿qué me decías? Me he perdido, Luis. No, solo una cosa para acabar con Ducati Manolo, que ahora el reglamento prohíbe cambiar los motores. O sea, Gigi a Gigi. Peco no puede hacer lo que hacía Honda. O sea, ¿a qué me refiero? Que si el reglamento lo permitiese, lo que haría ahora Honda o Ducati, sería decir, oye, pues cambiamos los motores. El motor 22 solo quedan Bastianini y Vagnaya abajo el 21. Y cuando mejore el 22, lo cambiamos. Por esto no puede pasar. Entonces, de ahí las disculpas de Ducati a los pilotos por decir, mira, os hemos obligado a elegir entre A o B cuando el C era el bueno, ¿no? Que es el que lleva este chico que ha ganado la carrera, que no le quitamos méritos, ni mucho menos, pero que queda claro que con el motor 22 los demás han estado en inferioridad mecánica y se ha visto que no han podido hacer nada. Igual, de la misma manera que estaba él, o sea, la misma manera que él Bastianini estaba en inferioridad mecánica también el año pasado. O sea, respecto, o sea, que es aquí, le toca la moto buena, pues mira. Claro, pero aquí hay un chico que dice, Juan Antonio, pero aunque Peco simplemente le gustó un motor híbrido, porque el de 2022 entrega la potencia muy brusca y creo que no es lineal y no, pero vamos a ver, pero aquí no se regula esto a través de la programación de la centralita. Yo creo que ya flipo con colores, pero eso no. Si la entrega es muy brusca, la centralita se puede conseguir que el motor entregue la potencia más suave. Eso es evidente, pues no. ¿Para qué está la centralita? No entiendo yo muy bien esto. ¡Gracias!